Sí, a ver, físicamente, bien, bien. No hemos encontrado con un cliente que viene trabajando bien, más después ese proceso se me con la gente de ediciones menores, recibió un informe de parte de ellos, así que en ese sentido estamos contentos porque si uno analiza lo que es el funcionamiento que yo pretendo a partir de lo que tienen que realizar los jugadores en cuanto a tareas y funciones, me gusta un equipo que presiona mucho, que presiona, que achica mucho los espacios, que recupera en el menor tiempo posible ese balón, y para poder realizar esa función, esa faceta del juego, hay que estar muy preparado físicamente, así que en ese sentido es lo que nosotros apelamos para tratar de que esa función del juego se pueda realizar de buena manera, y no estar corriendo, no estar llegando atrasado a la jugada, no estar llegando a el tiempo, porque lo más desagradable que hay en el fútbol es estar corriendo detrás del balón. Si yo tengo la capacidad física suficiente como para poder estar en forma sincronizada, realizar mis movimientos y poder recuperar rápido esa pelota, más voy a tener ese balón en mi poder para poder llegar y hacer daño, así que, esa es la consigna para poder realizar eso, para reconvertir de una faceta defensiva a una ofensiva, también tengo que estar bien físicamente. Y en forma general, yo te digo que hoy el fútbol pasa por tener mucha dinámica, porque el que tiene el balón debe tener una, dos, hasta tres posibilidades y alternativas de poder dar ese pase, y esa alternativa se consigue con movilidad, y la movilidad genera un estado físico, y el estado físico tiene que estar de acuerdo, y de acuerdo a la circunstancia del cuerpo. A través de las diferentes redes sociales, saludamos a nuestro amigo capodeprovincia.cl, se hizo algunas encuestas, www.ultimahora.cl, y aparecía liderando las opiniones, más allá de que dentro de los nombres estaba Pelicer, Arturo Salah en algún momento, Berizo, siempre lo que es cerca del técnico Marcelo Bielsa, parece que es lo más óptimo, pero también su nombre era uno de los que interesaba muchísimo, y con su llegada a Rancagua también la gente quedó por lo menos virtualmente contenta para decir, bueno, se demoraron, incluso algunos decían, se demoraron mucho en haberlo traído. Por lo menos está esa tranquilidad de lo serio que es José Cantillana, y de los resultados de que se la va a jugar por los higienes de Rancagua, ¿no? Bueno, seguro, por eso acepté ese desafío, porque tengo bien claro lo que es esta institución. Lo dije en la conferencia de ayer, soy un privilegiado, porque todos los nombres femenistas, yo fui aquel que se escogió para llegar a esta institución, y en ese sentido, y lo he dicho incansadamente, esta es una de las cuatro instituciones más grandes de este país, y por tal hecho, tengo que sentirme un privilegiado. Así que, doy gracias a toda la gente que de una u otra manera me ha mostrado, me ha dado sus muestras de apoyo, y me ha entregado toda su fuerza, el ánimo posible, las vidas positivas para que esta situación de aquí en de Rancagua termine bien. Así que eso es lo que me ha motivado, eso es lo que queremos, eso es lo que pretendemos para tratar de seguir avanzando. Y darle agradecimiento a toda esa gente que me ha escrito en Facebook, en Twitter, en todos, y dándome su recrito apoyo. Espero no defraudar, es lo que más digo yo. Y de partida con todo lo que va a ser desde nuestra llegada el trabajo. Yo soy un trabajólico, soy dedicado 100% a lo que dice mi profesión, y en ese sentido doy fe de que va a seguir siendo así. No va a cambiar en nada. Y en ese sentido, tratar de que esa situación me permita, de una u otra manera, con todos los estamentos posibles, el poder seguir avanzando en este tramo final de este campeonato. Cuando usted entra a los playoffs, de ahí pasa cualquier cosa, es la primera meta cercana que tiene hoy día, ¿no? Que por diferencia de hoy, me parece que está fuera de Dios, ¿no? Seguro, seguro. Y están ahí los equipos muy separados, por diferencia de gol, por uno o dos puntos. Ahora sí, remata octavo, va a jugar con la U, y ahí seguimos en la misma prácticamente, ¿no? A ver, el tema de la exigencia más inmediata está el partido del día domingo. Y del día domingo, después pensar en el día miércoles, y después pensar en el próximo domingo. La última vez que fue Hegel se trajo siete. ¿Qué puede pensar la gente ahora? Pensar de que la situación tiene que cambiar. Puedo insistir, no todos los partidos son iguales. Entonces no me puedo quedar con ese siete que le hizo la Universidad de Chile. Y vamos a tratar y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que esa situación no se repita, y te lo doy dicho. Espero en Dios que así sea, que no se vaya a pedir. Y en ese sentido, tratar de ir juntando la mayor cantidad de puntos posibles que nos permitan, en la primera parte de objetivo, el entrar dentro de esos ocho. Y después dentro de esos ocho pasa cualquier cosa. Colo-Colo en su peor momento ha clasificado o está salido campeón. Entonces quiero gratificarte en un ejemplo de Colo-Colo lo que es la exigencia de la fuerza y el cambio que se produce cuando uno está en el play-off. Así que esperad, esperad de que, vuelvo a insistir, de que los rendimientos individuales de los muchachos puedan subir. Es lo que yo más quiero, es lo que más he tenido como una situación más inmediata y es lo que yo deseo, que esos rendimientos individuales suban. Porque, como lo dije anteriormente, esos rendimientos colectivos, como equipo, se van a ver representados mucho más todavía. Bueno, no quiero apartar el respeto, lógicamente, al técnico José Miguel Cantiñana, porque sabemos lo que habla dentro del camarín. Y eso es, digo, no sabemos lo que habla dentro del camarín. Digo, eso es en la interna. Pero pueden mandar un mensaje públicamente a los jugadores a través de la radio que los están escuchando, pero sabemos que los jugadores están escuchando también el programa. Y creo que también es importante tener esta buena onda que también conozcan el mensaje que tiene el técnico hacia los jugadores y los propios que tienen los jugadores, pero que también entregan los parabéns hacia el técnico, ¿no? Mira, yo siempre he dicho que en la vida de principios hay valores. Hoy en la charla con los muchachos les decía cuáles eran los carteles que están pegados dentro de su camarín. Y dentro de su camarín estaba convicción, credibilidad, esfuerzo, sacrificio, respeto y la que yo le he dicho, empatía. Entonces, eso grafica lo que tiene que ser el jugador de fútbol. Es eso, ser un jugador profesional 100%, las 24 horas al día, no tan solo cuando se entrena. Es lo que yo más le he dicho. ¿Por qué? Porque el jugador de fútbol marca diferencia a partir de lo que hace su físico. Y su físico es un templo. Yo siempre he dicho lo mismo. Y ese templo lo tengo que cuidar. Y ese es el mensaje que yo le he dicho en el tema del orden. En toda situación en la vida, en todo trabajo en la vida, si yo no soy ordenado, no puedo marcar la diferencia. No puedo marcar la diferencia. Entonces, en ese tema, ser lo más ordenado posible, ser lo más profesional posible y eso me tiene que llevar de una u otra manera a poder marcar la diferencia. Para bien o para mal. En el camarín número 14 del día domingo donde estará O'Higgins, ¿puede adelantarme un letrero de estos también motivacionales para O'Higgins para enfrentar a la Universidad de Chile? A ver, lo que pasa es que yo permanentemente cuando hablo con ellos trato de entregarles mensajes y entregarles situaciones de que se acuerden de todo lo que ha sido su paso para poder llegar a esta instancia de hacer juego profesional. Yo creo que son pocos los que se pueden escapar de esta norma. El jugador de fútbol es un jugador de mucho sacrificio en el cual nadie le ha regalado nada. Entonces, como nadie le ha regalado nada, no se puede permitir al jugador de fútbol regalar nada tampoco. Entonces, es eso lo que yo más le trato de transmitir a los muchachos. En el tema de que, a partir de eso, el seguir queriendo ganar cosas, el querer ser optimista a partir de lo que me sucede en la vida. No puedo ser mediocre. El mediocre es aquel que, ganado algo, no quiere seguir avanzando porque hay un precipicio para él. Entonces, si yo me atrevo a hacer cosas en la vida, voy a poder seguir avanzando. Si no, me voy a quedar en la mediocridad. Y no quiero ser mediocre. Ni yo como técnico, ni ellos como jugadores. Así que, en ese sentido, es lo que más trato de entregarle, es lo que más, como mensaje, le he entregado en estos cortos días que hemos estado. Y cada uno asimilará, de buena o de mala manera de entregar. Se le quedará, como digo yo, en su disco duro para poder asimilar, para poder empezar a ver esa información que se le entrega y cómo la canalizo. Así que, es eso más que nada lo que uno le trata de entregar a los otros.